¿A presentar a Zah? Mi chica, mi novia Yo no voy a presentarme ¿Quién? La verdad, bebí demasiado y me acosté con uno de ellos pero ya no me acuerdo de quién Hablando de las cosas como son ¿Y qué malita? Se supone que sales en Estados Unidos, ¿no? Vivimos con una mazo barba Estoy enamorada de él Y yo voy a enamorar ¿Sabes qué? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola, suegra! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Mamá! 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 ¡Mamá!